Evaluación del potencial de cultivo como especies ornamentales de peces captados con hábitats artificiales. Los peces marines utilizados con fines de ornato son extraídos predominantemente de zonas costeras y oceánicas, causando alteraciones importantes a nichos ecológicos y poblaciones. Entre las medidas implementadas para contribuir con la recuperación de esos ambientes se encuentran el uso de hábitats artificiales y la maricultura, aunque el aporto de las actividades de cultivo al comercio internacional es menor, pues son pocos los géneros que se cultivan. Los peces a criar para consumo y acuarismo deben cumplir con algunos requisitos relacionados con el ciclo de vida, alimentación, parámetros del agua, manejo y confinamiento, demanda y precios. La información en su mayoría es generada por pruebas de desempeño biológico, en las cuales se invierten largos periodos de tiempo y cuantiosos recursos financieros. La preocupación sobre esa problemática ha impulsado a algunos investigadores a desarrollar métodos más expeditos. Dentro de estos se encuentran algunos índices y también sistemas de puntuación, en su mayoría para peces de engorde. Por lo antes expuesto, se propone una escala cual y cuantitativa como sistema para valorar, por definición de puntos, la potencialidad de cultivo de peces con fines ornamentales. Para efectos de la construcción de la escala de valoración, se revisaron diversas fuentes de información secundaria, a fin de seleccionar los criterios de interés para criadores. Para la mayoría de ellos, se describieron rasgos y se asignaron puntos, siendo los más altos el estado óptimo del atributo en cuestión. Posteriormente, se crearon tres categorías de prioridad de desarrollo de cultivo. En la determinación de la potencialidad, se utilizaron 46 especies de peces captados con tres modelos de hábitat artificiales, de la investigación de Rosales 2012 en la isla de Cubagua, a las que se sumaron dos especies cultivadas comercialmente como organismos control. Para cada especie, se elaboró una ficha técnica con información de fuentes secundarias sobre los criterios seleccionados. Estas se relacionaron, ponderaron y totalizaron con la escala para su ubicación en las categorías de prioridad. En consonancia con diversas publicaciones, los criterios escogidos para la escala son biológicos, tecnológicos, económicos y ambientales. Dentro de los biológicos, resalta el rasgo o atributo coloración. En cuanto a los tecnológicos, tenemos reproducción, producción de juveniles, alimentación, tolerancia al confinamiento, calidad de agua, densidad de siembra y conducta. En el factor económico, se incluyeron rangos de precio unitario. Y en el factor ambiental, se tomaron como rasgos a las categorías de vulnerabilidad propuestas por la IOCN. Las categorías establecidas fueron potencialidad alta de desarrollo de cultivo, potencialidad media de cultivo, baja potencialidad. Se determinó que dos especies se ubicaron en la categoría 1 de potencialidad alta, la de micela cromes insolata y el mérito blanco hipoplectrus puela, con 25 puntos cada una. El puntaje obtenido por los organismos control, permitió su ubicación en esa categoría, alcanzando 26 el pez payaso y 24 el caballito de mar. En la categoría 2, con posibilidad media, se ubicaron 27 especies, encabezando esta clase hipoplectrus unicolor. Es de hacer mención que cromis viridis y cromis cianea son consideradas por guarni y colaboradores en su texto. La primera listada dentro del top team de especies ornamentales, de acuerdo a bases de datos de Estados Unidos, la Unión Europea y otras zonas geográficas, por estar en la categoría 4 del índice de idoneidad para acuarios de Michael, debido a que los organismos son duraderos, resistentes y se aclimatan al confinamiento. Y la segunda especie, dentro del grupo de sujetos de investigación para cultivo, junto a hipoplectrus unicolor. Las otras 17 especies de peces se encuentran dentro de la categoría de baja potencialidad, principalmente debido a que no existen datos en la mayoría de los criterios contemplados. A pesar de ello, 6 especies se encuentran disponibles a la venta en un portal web, aunque en este no se ofrece ninguna información sobre el desempeño de los organismos en cautiverio. Como conclusiones se tienen las siguientes. Los criterios que conforman la escala de valoración son biológicos, tecnológicos, económicos y ambientales. Algunos aspectos relevantes a considerar para el cultivo de peces con fines de acuarismo son la coloración, el comportamiento en cautiverio, la facilidad de cuidados y el precio unitario. Se determinó que la damisela y el mérito blanco tienen potencialidad alta de cultivo. 27 especies obtuvieron puntuaciones que permitieron su ubicación en la categoría 2 y 17 en la categoría 3. La puntuación obtenida por los organismos control podría considerarse como indicio de que la escala es efectiva. Las áreas de conocimiento con mayores deficiencias de información son producción de juveniles, reproducción en cautiverio, densidad de siembra, comportamiento y tolerancia entre los criterios técnicos y vulnerabilidad de las poblaciones en el criterio ambiental. Gracias por ver el video.